Lista de cotejo para la gestión de la protesta pacífica. Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluso en el contexto de reuniones o protestas pacíficas. Las empresas deben evitar que sus propias actividades provoquen o contribuyan en efectos negativos sobre los derechos humanos. Los derechos relacionados con una reunión o protesta pacífica pueden requerir medidas de protección positivas. Las empresas deben actuar con la debida diligencia en materia de derechos humanos. Los Estados también tienen la obligación de adoptar medidas adecuadas para prevenir, investigar y ofrecer recursos efectivos contra las conductas indebidas de las empresas. Los Estados deben exigir cuentas a las entidades privadas responsables de causar o contribuir a causar una privación arbitraria de la vida en el territorio o la jurisdicción del Estado. Gracias por ver el video.